Son cada vez más las personas que entran en internet, y por tanto las que consumen el detenimiento fuera del medio que hasta hace poco ha sido el convencional, la televisión. Y es aquí donde entra la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es una expansión de una única narración a través de diferentes medios y plataformas, donde cada una de las piezas tiene que ser autosuficiente. Lo fundamental es que sea el espectador quien construya la historia. La narrativa transmedia no trata de contar una única historia en diferentes canales, sino que es una historia donde lo que ocurre en cada uno de esos canales influye en los demás, ya que la historia evoluciona diferente en cada medio. Todas las transmedias tienen un objetivo. En nuestro caso es conseguir que los alumnos de primero de la Escuela de Diseño Kunsthal acudan a un evento organizado por los alumnos de último curso de la Bilbao Design Week. Los alumnos de primero tienen que conseguir un documento llamado ANTM 19, necesario para aprobar una asignatura. Toda la transmedia se basa en que los alumnos acudan al evento para obtener ese documento ficticio, el cual será acompañado con una recompensa final para aquellos que obtengan el documento. Este formulario es compartido mediante Google Classroom y cuando los alumnos intentan acceder se encuentran con un archivo corrupto con el lema Dominatur Constituendum. El documento ha sido sustituido por la Orden Divina de Moscú, o la ODM. Es una organización secretísima de notables que tiran de los hielos del mundo. Insuportancia es tal que el G7 que se celebró en Bayona fue tan solo una tapadera para que los líderes del planeta pudieran recibir instrucciones de forma discreta. Uno de sus planes consiste en consolidar su dominio sobre las mentes humanas por medio de una serie de mensajes subliminales ocultos en cada cartel, anuncio, página web o espacio que diseñará una nueva élite de jóvenes diseñadores formados para ello en Kunsthal. Los alumnos buscan el lema de la ODM, Dominatur Constituendum en Internet. Mediante anuncios de Google acceden al Blog de la Distopía Divina, el grupo que se encarga de destapar todos los actos delictivos de la ODM. Además de ello, encontramos un link a la página de Wikipedia de la Orden. Al clicar en él aparece que todo el contenido ha sido eliminado. Por otra parte, la Distopía Divina ha colocado pegatinas por todo el centro de Kunsthal, donde puede apreciarse la URL del blog y la contraseña que han descubierto la distopía para poder entrar en un artículo de la web de la Orden. En las mesas de las aulas están colocados unos carteles que contienen pasatiempos con pistas que hacen referencia tanto a la ODM como a la distopía, y en todos ellos se encuentran la contraseña oculta ya mencionada. Esta contraseña es Sésamo. El creador de estos carteles es Santiago Tendería, un personaje ficticio cuyo nombre hace referencia a la localización del local donde el evento va a realizarse. Santiago es un escritor y periodista que está liado con la distopía divina y muestra, a través de sus redes sociales, referencias a su odio a la ODM. Es el autor de Los Tegemanejes Divinos del Vidasoa, un libro que podría adquirirse en Amazon. Santiago es conocido y seguidor de Celia Comparte 2, una youtuber que tiene un canal destinado a desmantelar la ODM. Ella explica que la ODM estaría supuestamente compinchada con YouTube y Google para cerrar su canal y cuentas de redes sociales. Estoy más que segura de que Google España colabora con la ODM. No me preguntéis cómo, pero yo estoy segura de que Google está con la ODM. Otro punto importante de la narrativa son los audios. En horario de clase se escuchan interferencias en las listas de reproducciones musicales, y aparecen mensajes. Hola, jefa 1, ¿me reciben? El lema Dominatur Constituendum también está escrito en las pizarras de todas las clases donde cursan los de primero. Lo siguiente a mencionar es la web de la ODM, la cual conocen los usuarios a través del canal de YouTube de Celia, que la menciona en uno de sus vídeos. Y este sitio se llama... bueno, lo tengo aquí apuntado. Es muy importante que os quedéis con la información. En ella hay tres apartados, entre los que se encuentra la de operaciones en curso. Todas están bloqueadas con contraseñas, y una vez desbloqueada la de Kunstal NTM 19 con la contraseña SESAMO, se muestra un contador y unas coordenadas del sitio del evento a las que los alumnos tienen que acudir para conseguir ese NTM 19. Días antes del evento final que tenían los alumnos como objetivo, se utilizó un nuevo elemento que sirviera como medio de acelerador para que no perdieran el objetivo principal. Se creó un grupo de WhatsApp como lugar de interacción entre ellos, donde gente infiltrada entre los alumnos planteaba temas de conversación para que se incitara a la descarga de dicho archivo. Incluso otro infiltrado, creador del grupo, se hacía pasar por un integrante de la ODM. El día del evento, en una mesa encontrarán unos folletos que harán referencia al NTM 19, en los cuales deberán elegir a qué mando unirse. Cuando se hayan posicionado, se les entregará una tarjeta con su nombre, para simbolizar que ya estarían dentro del club. Este proyecto ha utilizado plataformas digitales como Instagram, YouTube, Google, Blogspot, Wikipedia o una página web, y plataformas físicas como la cartelería o pegatinas, además de otras como la radio. De esta manera, todos los alumnos han ido introduciéndose por varios puntos de entrada a nuestro universo transmedio, y los han recorrido cada uno de una manera distinta, consiguiendo todos el mismo objetivo.